Rocas de Santo Domingo Y un jardín de mil colores brota en el cielo al clarear Santo Domingo, Santo Domingo Eres el fuego que alumbra en la quietud de mi hogar Santo Domingo, Santo Domingo Se oye en el viento al pasar un canto lleno de paz Se abre a las gentes que llegan un corazón de amistad Para inundar de esperanza los campos de la hermandad Santo Domingo, Santo Domingo Eres el fuego que alumbra en la quietud de mi hogar Santo Domingo, Santo Domingo Se oye en el viento al pasar un canto lleno de paz Rocas de Santo Domingo, Santo Domingo Santo Domingo, Santo Domingo Se oye en el viento al pasar un canto lleno de paz Santo Domingo, Santo Domingo Santo Domingo, Santo Domingo